Por supuesta peleas de tierra se acribillan a un hombre en el municipio de Choloma, Cortés. A mí lo que me dieron que a él lo vieron cuando oyeron los balazos y se vinieron y todavía estaba vivo él. ¿Nadie lo vio? Nadie lo pudo auxiliar a él, nadie. Dijen que él hacía hablar, pero ya no podía hablar ya. ¿Por qué crees que ustedes le hayan invitado a él? Por este rollo de estas tierras, juez. ¿Qué pasó con estas tierras? Ah, pues que primero, primero matan al primer presidente, mi señor, yo no sé en qué rollo andaba metido el señor, lo mataron. A ver, él no fue, a ese presidente no fue ni por estas tierras que lo mataron. Joder, a ver, va como... ¿Pagó un justo por un pecador? Sí, y lo matan al señor, ya decían que él era, tuvimos kilos y él baleado que ni podía ni pararse. Y lo fuimos con de la familia un tiempito, unos tres meses, cuatro meses, y los venimos otra vez porque no debía nada de él, pues como íbamos a andar huyendo. Y ya ahora matan a ese hombre, el otro que quedó de presidente. Y ya decían que él era, que hagan justicia con ese individuo que lo mató porque él no debía nada. Él no debía nada y Diosito lo sabe muy bien. Y yo espero en Dios que él va a hacer venganza con esa persona. Gracias. Gracias. Gracias.